Como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenos días a todos. Buenos días, Padre. Celebramos esta Santa Misa en acción de gracias a la Virgen de Patricia, a la Virgen de Luján por el cumpleaños de Bautista, a la Virgen de Ana María por el cumpleaños de Omar, una intención por la familia de pie, por el trabajo de Juan, una intención particular de Teresita Ibarra, Lucía, Andrea, Carola, Elsa, Gabriel, Cintia, Marcela, Carlos, Patricia, Florencia, Juan Cruz, Marcelo, Miriam, Laura, Fátima, Graciela, María, Leonardo, por la salud de María Isabel del Carmen, Ernesto Arángel, Martín Maza, Adrián Adolfo, Emanuel Cupari, Máximo, Laura, Ramón, Florencia, Sara, Rafael, Mía, Fátima, Dante, Sebastián, Bruno, familia Tejeda, Benítez, Franco, Ferreira, Adriana, Vargas, Marisol, Graciela, Jaqueline y Zulema, Nicastro, Adriana y Teresa Bustos. Por el eterno descanso de Santiago Cediari, Noemí y Teresa Sosa, Beatriz, Adamos de Tolio, por las almas del purgatorio, familia Adamos, Luca, familia Tolio Torres, Estela, Elina, Manuel, Sofía, Victorina, Aranda, Vicente, Londra, Orellano y por todas las intenciones que nosotros tenemos en nuestro corazón. También aquellas que a través del canal de YouTube, en el chat del canal, se van anotando, las ponemos aquí en manos de nuestro Dios. Le pedimos que nos siga acompañando en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Acerquémonos a la misericordia de Dios. Pidámosle que siempre cure nuestro corazón. Tú querés el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú querés la verdad que ilumina los pueblos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú querés la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, me faltaría tiempo para hablar de los jueces y de los profetas que Dios envió a su pueblo. Ellos, gracias a la fe, conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de las promesas, cerraron las fauces de los leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Su debilidad se convirtió en vigor, fueron fuertes en la lucha y rechazaron los ataques de los extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Unos se dejaron torturar, renunciando a ser liberados para obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron injurias y golpes, cadenas y cárceles, fueron apedreados, destrozados, muertos por la espalda. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, desprovistos de todo, oprimidos y maltratados. Ya que el mundo no era digno de ellos, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, refugiándose en cuevas y cavernas. Pero aunque su fe los hizo merecedores de un testimonio tan valioso, ninguno de ellos entró en procesión de la promesa. Porque Dios no tenía reservado algo mejor y no quiso que ellos llegaran a la perfección sin nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos, sean fuertes los que esperan en el Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles y la brindas a los que se refugian en ti en la presencia de todos. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Tú los ocultas al amparo de tu rostro, de las intrigas de los hombres, y los escondes en tu tienda de campaña, lejos de las lenguas pendencieras. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Bendito sea el Señor. Él me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. ¡Qué grande es tu bondad, Señor! Sean fuertes los que esperan en el Señor. En mi turbación llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú escuchaste la voz de mi súplica cuando yo te invocaba. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Amen al Señor todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del mar, a la región de los Gerasanén. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlos, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero Él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la mañana, dándole a heridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante Él, gritando con fuerza. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu impuro. Después le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, mi nombre es Legión porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba pasiendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos dos mil animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestidos y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió sino que le dijo, vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decapolis lo que Jesús había hecho por él y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos la semana y siempre es muy lindo al inicio de la semana encontrarnos primero con María, nuestra madre, que desde acá de Luján siempre nos acompaña, nos bendice y nos regala justamente su misericordia y su amor. Y como lo hace siempre, la Virgen es aquella que nos anuncia a Jesús, que nos invita a vivir con Cristo. Y por eso también es muy lindo escuchar la palabra del Señor que hoy nos alienta a descubrir su presencia sanadora. Eso es lo que hace Jesús. En el Evangelio aparece detallado este encuentro de Jesús con esta persona endemoniada, que Marcos se encarga de describirlo muy bien, cómo era esta persona, lo que ella hacía, cómo vagaba por los sepulcros, cómo estaba gritando, cómo habían querido sostenerlo y contenerlo, y entonces lo habían atado con grillos, cadenas, para que esta persona no tenga de alguna manera como alguna contención. Y aún así no se pudo hacer eso, sino que el demonio, o esta legión de demonios que estaba dentro de esta persona, hacía que él se desatara, que vagara por los sepulcros, por las montañas, gritando. Aparece Jesús y Jesús es aquel que lleva la calma no solo a las cosas terrenas, como cuando Jesús calma la tempestad en el mar, sino que Jesús es aquel que tiene la capacidad de calmar el corazón de todos nosotros y devolvernos a nuestro sano juicio, como lo hizo con este endemoniado. Jesús es el que nos vuelve a nosotros a nuestro sano juicio, el que nos invita a, sobre todo cuando tenemos distintas turbaciones en nuestro corazón, distintos malestares, cosas que no nos ayudan a mirar con tranquilidad, Jesús es aquel que nos vuelve a nuestro sano juicio. Y eso es lo que nos invita al Evangelio de hoy. Evidentemente, gracias a Dios, nosotros no tenemos un demonio puntualmente en nosotros, pero sabemos también que la supiscacia del mal y del demonio también de alguna manera aparece en nuestra vida. Y para calmar eso, es lindo encontrarnos con Jesús y pedirle a Jesús esto, que así como a este endemoniado lo volvió, se encontraba después, cuando la gente fue a verlo, él se encontraba vestido, sentado, hablando con los demás en este sano juicio, que el Señor nos regale también esta gracia de estar con Él para que nos vuelva a nosotros a nuestro sano juicio, que no es otra cosa que la paz en nuestro corazón y la paz en nuestra vida, que podamos descubrir con Jesús a nuestro lado que uno puede vivir en esa paz en que solo el Señor nos puede regalar. Bueno, me parece que en esta semana, en este inicio también para muchos de actividades, nuevamente después de las vacaciones y no vuelve con todo eso que tiene, con la tranquilidad de las vacaciones, pero bueno, es decir, con muchas cosas en el corazón, porque hay cosas que hay que hacer y hay que volver a todo lo que nosotros realizamos, pedirle a Jesús que esté con nosotros y que nos regale esa paz para poner este sano juicio en todo lo que que hacemos. Que el Señor nos regale esta gracia a todos nosotros. Te ofrecemos Señor el pan, pan de vida te harás y así juntos podemos ser como hermanos al fin, es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos Señor vivas, es bebida de luz para poder brindar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor y en nuestra pequeñez el cansancio, Señor, dejar a tus pies. Recemos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega, te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza con los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, el mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio una nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes y así santificar todas las cosas y llevarlas a su plenitud, llevando a su plenitud la obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos, por este mismo Espíritu, santifiques estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo, llegada la hora en que iba a ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De lo mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, en celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro bispo Jorge Eduardo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos de los oferentes y de todos los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que se murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, los santos y allí, junto con toda la creación, libres ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos verdaderos hijos de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, nos damos el saludo de la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, ten piedad de nosotros. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Amén. Señor, hoy tu visita queremos recibir y renovar las vidas, uniéndonos a ti. Vayamos a la mesa del Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de eternidad. Tú vienes a nosotros, amigo de verdad, que nada nos separe, Señor de tu amistad. Vayamos a la mesa del Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. Amén. Vayamos a la mesa del Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. La santa Eucaristía renueva tu pasión, por ella nuestra vida se asocia a tu dolor. Vayamos a la mesa del Padre Celestial, que allí Jesús ofrece el pan de la unidad. Oremos. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz. Concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa. Vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. La miramos a la Virgen y nos consagramos a ella diciéndole, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Los que deseamos recibir la bendición, con el agua bendita, nos quedamos en los lugares y pasamos a bendecirlo. Cantada María, la reina del cielo, del hombre consuelo, de Dios alegría. Cantada María, cantada María. Cantada María, cantada María. Cantada María. Amén. Amén.